Dos encuestas, Ivo P y Datafolia, marcan que vamos a tener una segunda vuelta entre un extremista de extrema derecha, Jair Bolsonaro, un hombre denunciado por incitación al odio, un hombre realmente ligado a intereses militaristas y que tiene hoy por hoy el 26 y el 28% y el hombre de Luis Inácio da Silva, Fernando Haddad, que ha crecido tremendamente en tres semanas y hoy está en el 22%. Por lo tanto, la primera vuelta se termina este domingo, hay segunda vuelta en Brasil, que va a ser aproximadamente en un mes. Un mes es demasiado tiempo. Si ustedes me piden hoy los números, Ivo P y Datafolia están diciendo que hoy está ganando la segunda vuelta, el PT, según Ivo P por un 2,8%, según Datafolia por un 1%. Es demasiada poca diferencia y estamos dentro del error técnico, pero además en un mes la prensa brasileña puede hacer demasiado daño. Recuerden ustedes que la prensa brasileña inventó un presidente en un mes y medio que fue Fernando Color de Melo y hoy por hoy todos los sectores de poder real de Brasil que están muy lejos del Palacio de Planalto, están en San Pablo y en Río de Janeiro, están en contra de cualquier posible retorno de algo que huela al Partido de los Traballistas. La cuestión acá es que se juegue el futuro político de Lula y se juega, en definitiva, una relación comercial y económica con la Argentina. A la Argentina le conviene un triunfo al PT porque el PT cree en el Mercosur y el Mercosur es necesario para el industria metalmecánica argentina. Brasil se lleva el 40% de nuestras exportaciones. Lamentablemente el Ministerio de Economía de Argentina no lo ve y el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue el Ministerio de Economía.